Con una inversión de 60 millones de dólares, Grupo Agresal anunció que su proyecto Plaza Mundo a Popa ya tiene un 50% de avance y que su inauguración se llevará a cabo en abril de 2020. Son más de 200 locales comerciales. Actualmente, dentro del 80% que ya está colocado, hay aproximadamente 130 marcas. Y ahí hay, pues, obviamente, marcas de todos los giros comerciales y de servicios que nuestra población siempre solicita, ¿verdad? Para poder satisfacer sus requerimientos diarios, sus requerimientos de familia, de negocio, reunión de amistad, etc. Entonces, hay giros de todos los tradicionales y siempre el centro comercial, por definición, ha ido evolucionando bastante a ser un sitio de experiencias. Ya no es solamente un sitio de compras y de servicios, sino que cada vez la ciudadanía va buscando visitar los centros comerciales para generar experiencias, ¿verdad? Esparcimiento para sus hijos, para sus parejas. Entonces, la parte gastronómica, por ejemplo, le hemos ido poniendo más y más atención. Hay un área, obviamente hay un food court, ¿verdad? Que es en el corazón de Plaza Mundo a Popa. Le hemos puesto un buzón para que la comunidad de la zona y nuestros futuros visitantes puedan explicarnos o detallarnos qué conceptos quisieran. En Plaza Mundo a Popa, uno de los que más está saliendo es cines y positivamente se está haciendo un complejo de cines que realmente nos tiene súper orgullosos. Son siete salas, es con multicinema, con quien hemos operado durante 16 años ya en Soyapango. Todos los techos de este centro comercial estamos colocando paneles solares. Hay una planta fotovoltaica que va a generar más o menos 1.600 kilowatt pico. Por primera vez estamos rehusando agua lluvia. En este centro comercial vamos a capturar agua lluvia de los techos. La vamos a filtrar. Se va a almacenar en cisternas especiales solo para almacenar esa agua. El centro monitoreo que está diseñado para Plaza Mundo a Popa es igual de bueno que el que tenemos en Plaza Mundo a Soyapango. Cuando uno está ahí se da cuenta que literalmente estás, como dice la palabra, monitoreando todito los recovecos, ¿verdad? O la gran mayoría del recoveco, de los espacios, de las áreas del centro comercial y eso es fundamental, ¿verdad? ¡Gracias!